Presentación de proyecto Casa Online Cuando no estoy en la casa, necesito dar la apariencia de que hay alguien. Casa Online me permite controlar de forma remota las luces de mi hogar. Cuando estoy en mi pieza, no sé lo que hacen mis hijos. Casa Online me permite monitorear que enchufes están activos. Cuando llego tarde a casa, no veo el camino, la chapa y no sé si hay alguien escondido. Casa Online me permite prender de manera anticipada las luces de mi hogar. El producto El sistema consiste en un módulo que va dentro de las cajas electricas de las casas. Este módulo permite controlar el encendido y apagado de los elementos que se enchufan a él, como luces, estufes, motores, etc. El módulo se conecta a internet usando la red Wi-Fi del propietario. A su vez, el propietario usa su smartphone para monitorear y controlar los elementos de su casa, ya sea que esté en el domicilio o fuera de éste. Opcionalmente, el sistema puede ser accionado de manera manual. El kit que se inserta en los enchufes es de bajo costo, modular y escalable. No se requiere transformar la actual red eléctrica ni instalar nuevos cables. Clientes En una primera etapa, el mercado objetivo serán proyectos inmobiliarios masivos. Por ende, los consumidores finales serán hogares de clase media. Estructura de costo y ventas Este proyecto contempla una inversión inicial de 45 millones de pesos entre los aportes de privados y de Corfo. Se espera que entre el segundo y el tercer año, los costos generales sean igual a los ingresos por ventas. Al quinto año, se espera que las ventas superen el 50% de los costos. Esto es, 12.000 dispositivos y 2.100 usuarios suscritos al servicio Webflow. Para estos análisis, se utilizó un modelo conservador con respecto al crecimiento anual y a las ventas esperadas. En el proyecto se contempló una tasa de interés del 12% anual y un impuesto sobre la utilidad de un 25%. Con ello, el BAN del proyecto, en un periodo de 5 años, es equivalente a 93.3 millones de pesos. Proceso de desarrollo y venta Actualmente, se cuenta con un prototipo funcional y una aplicación web interactiva para su funcionamiento. Como primera etapa, con el proyecto Corfo, se contempla la formación de una sociedad y el inicio de actividades de esta. Posteriormente, se espera ejecutar pruebas externas por un periodo de duración de un mes. Luego, generar un producto comercializable tanto en su diseño, imagen, como en su facilidad de uso web. Se desea también obtener las certificaciones respectivas, como la SEC y la FCC, y armar una pequeña línea de producción en Chile que satisfaga los estándares de calidad y demostraciones a los clientes. En la etapa de event y marketing, se contempla la participación en la Expo Construcción 2015 y en las revistas de áreas. Visite demostraciones a clientes y búsqueda de socios en Chile que nos permitan armar una red de distribución. Otra etapa será la producción en serie y contempla la formación de una cadena de proveedores en China y el diseño de un proceso de asamblaje en Chile. Al final del proyecto, se espera iniciar formalmente el proceso de venta con un crecimiento del 100% anual. Equipo Sebastián Barros Díez Ingeniero Cineindustrial Encargado del desarrollo de la marca, cadenas logísticas, desarrollo electrónico y contacto con clientes. José Oza Monge Ingeniero Cineindustrial Encargado del desarrollo de software web, aplicaciones móviles y del firmware embebido en los kits. Encargado del desarrollo de la marca, cadenas logísticas,